sí hola a toda mi gente de técnico youtuber bienvenidos a otro vídeo más de su canal tengo un youtuber 2603 en esta ocasión vengo a traerles un vídeo sobre esta nueva actualización que tuvo el iphone recientemente de su sistema ios recientemente muchos usuarios actualizaron su teléfono al nuevo sistema de android desde perdón de iphone a ios 11 y han tenido cierta dificultad con que se descarga muy rápido le consume mucha batería y aparte de esto le consume mucha data de su internet pues hoy te traigo la función que podría ser la causante de este problema y es que cuando se actualiza el sistema operativo de los iphone se vuelve a activar una opción que por lo general tenemos desactivada es simplemente te vas a ir la configuración menú de configuraciones vamos a bajar hasta general en general nos vamos a ir aquí donde dice actualización en 2 en segundo plano nos vamos a ir vamos a ver que todas las aplicaciones están activadas para hacer actualizaciones de su base de datos es decir están como si estuviesen en uso esto limita esto hace que consuma más batería consuma más data y el celular por consiguiente se apague con más frecuencia incluso aquí pueden ver que estoy en un 16 por ciento y es posible que el celular con esta con este porcentaje de batería pueda apagarse simplemente lo que vamos a hacer pueden ver antes de pueden ver incluso que aquí iphone nos da una recomendación donde dice que esto puede permitir que las apps actualicen contenido en segundo plano al tener esta conexión al tener una conexión wifi o celular hay que tener en cuenta que les activará podrías ahorrar energía también podrías ahorrar como dije anteriormente y datos móviles nos vamos a ir aquí actualizar en segundo plano le damos a dar a no y nos vamos a atrás y automáticamente quedará desactivada esta opción y eso podría hacer que te ayude a poder economizar energía con esta nueva actualización del android es muchos problemas se han dado con esta nueva actualización que lamentablemente todavía no se ha acoplado con todos los usuarios muchos usuarios han reportado que han tenido problemas con esta nueva actualización del sistema operativa operativo de iphone el ios 11 hasta aquí mi canal hasta aquí mi vídeo no olvides suscribirte a mi canal tengo youtube compartir el vídeo y por supuesto dejar tu comentarios encender la campanita para que cada vez que suba un vídeo interesante como ésta te puedas informar hasta una próxima nos vemos